Promete que vas a volver y dale saludos a Fray Piccolo o Fray Picolino. No, a quién no le has puesto tu boca, cariñosamente, es Fray Piccolino. Más pequeñito de lo normal, pero es un buen amigo de Paloma, de Correro. No, amigo no, yo creo que lo he visto, la creo que lo he visto. No, pero no eres la única, yo ya hablo con tres personas que declaran. Son personas cultas, honorables, no están locas, no salen con famosos, no hablan con las neveras. Son personas respetables. No, yo creo que lo he visto, que el rellano de nuestra hermosísima embajada. La embajada más bonita de Roma, que es de la Santa Sede, no es la nuestra. Nuestro rey, formador católico, fue el artífice, sí, y vamos, y además es preciosa. Es muy bonita y artística y todo. Y en la casa del ministro consejero, bueno, el Fray Piccolo, era un sinvergüenza. O sea, era un fraile que se lió con la embajada y el marido le espelló y le mató. Entonces, deambula pidiendo oraciones, dicen, y pidiendo perdón. Eso creo que se cuenta. Entonces, mucha gente habla de que, de alguna manera, su presencia... Cuenta, cuenta tu propia experiencia. Su presencia, su presencia dicen que la sienten. Yo iba a cenar a casa del ministro consejero, que luego se descubre que es precisamente donde fue, donde le asesinamos, donde le mata el marido celoso, ¿no? Celoso por razón, ¿eh? Y, bueno, la cosa es que yo llegaba, la última, doy a la luz, se enciende esa hall maravilloso, todo lleno de frescos, preciosos, todo pintado, y veo cinco puertas, porque allí vive el ministro consejero con dos puertas, el secretario de la embajada con otras tres puertas, o sea, cinco puertas. Y dijo, y si ninguna tenía nombre, digo yo, ¿dónde vivirá el ministro consejero? ¿A qué puerta llamo? Y mirando así, veo un fraile pequeñito, en un rincón, al lado de la ventana, muy rezador, porque estaba con la baja, no le vi los ojos, pero me puse tan contenta con su capucha. Yo creo que sí que llevaba capuchando, es que no me acuerdo mucho. Vi un fraile muy rezador, así con la... no le vi los ojos. Pero le vi, me puse tan contenta porque le digo, oye, aquí me va a decir dónde vive el ministro consejero. Y le digo, oiga, ¿sabe dónde vive el ministro consejero? Y me señaló, sin levantar los ojos, pero me señaló una de las puertas. Y entonces llame a la puerta, vino el camarero, no me abrió, me vuelvo al fraile, y le digo, ¿viene usted también a cenar? Y no me lo basta. Y dije, pues ahora, tiene voto de silencio. Tampoco. Pues si hubiera visto una prostituta en la embajada de la Santa Sede, me hubiera llamado mal la atención al fraile, ¿no? Y entonces le digo, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Y entré. Y digo, perdón, menos mal que está ese fraile ahí fuera, porque si no, con cinco puertas y sin nombre, no sabría de dónde llamar. Dice, no, pero si él es la última, no hay nadie. ¿Cómo que no hay el fraile? Llamará el camarero. Y vino el camarero y le preguntará, ¿hay un fraile fuera? Y dice, no, no hay nadie. Y le digo, oiga, usted perdone. Pero no he bebido nada. No había ni llegado nada. Y le digo, ¿no ha visto usted que me dirigía al rincón? Y he dicho, ¿viene usted también a cenar? Sí, señor, no le he oído. Y le he dicho, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Sí, lo ha dicho. ¿Y a quién se lo he dicho? Ah, no sé, porque no había nadie. Entonces, el camarero también aguantó el tipo. Alguien, si no, el camarero dijo la verdad, porque él la había visto. Entonces, alguien dijo, no, fray Piccolo. Salimos y no había nadie. Entonces, a mí presentarse, ¿me soy fray Piccolo? No. Pero que yo soy el fraile. No, si hay que hacer el favor de indicarte la puerta. Hoy fue amabilísimo. Yo le dije, ¿sabes usted dónde vive el ministro consejero? Y con la mano derecha me señaló una puerta. Y yo le dije, ¿no? Es que a Paloma de los espíritus, yo la llamo así cariñosamente en familia, cuando aludo a Paloma de Borrero, a la que adoro. Y espero que se lleve un recuerdo maravilloso de esta pequeña tertulia entre amigos en Zaragoza. Cuando aludo a ella, digo, Paloma de los espíritus. Es que hasta los espíritus le hacen un favor. Como no le van a querer los papas. Oye, fray Piccolo, con Jacqueline Kennedy, y eso tú no lo sabes, estuvo Jacqueline Kennedy, que era ya viuda, y yo creo que nuestro embajador, que era entonces Garrigues. Ah, no, no tengo nada. Garrigues se hubiera querido casar con la calle. Y la otra no. Yo no sé eso. Yo tenía más dinero. Y entonces vino invitada a la embajada de España. Y esa noche también estaba invitada a cenar. Por cierto, Jacqueline era preciosa. O sea, no es que fuera guapa, pero un estilazo. Era genial. Vino con tres guardaespaldas, tres guardaespaldas americanos, de esos de película. Y todo viene a la cena, pues salió a relucir Fray Piccolo, ¿no? Porque la embajada de Fray Piccolo es uno más. Y entonces ella empezó a reírse muy... Oh, the ghost. Oh, the ghost. Ya se ha creído que aquí hay un fatal, no creyendo nada. Bueno, la cosa es que todos decíamos que sí que lo había, pero ella, bueno, creyó. Se fue a la cama. Los muebles son también del 1500. Y del 1300, yo no sé, tanto en los viejos. Y entonces se mete en su dormitorio, un guardaespaldas fuera del pasillo, los dos en una habitación al lado, con posibilidad de poder intervenir si hubiera un atentado o lo que fuera. Y se mete en la cama. Y cuando está en la cama, se abre el armario solo, porque es muy viejo el armario. Y entonces se abre... Entonces, Jacqueline salta de la cama como si le hubieran picado. Y va al pasillo. ¡Ay, Piccolo! ¡Ay, Piccolo! Y te pasa, los tres guardaespaldas con la pistola, y aquí se te... ¡Ah, y se les pasa a los descreídos! Bueno, me veo obligada a hacer algo que no quería. Y que yo he disfrutado muchísimo, y estoy segura de que vosotros también hemos podido compartir un cúmulo de fantásticas vivencias, de opiniones muy personales, de experiencias directas, y contadas de primerísima mano, y cómo están contadas por esta maestra del periodismo a la que quiero y admiro, sin paliativos, y desde siempre y por siempre, Paloma Gómez Borrero. Pidele al Papa que venga a vernos a Azu. A ver, a ver, sí que hacer una rogativa se hace, porque además tenemos ganas de conocerle aquí. Y yo quiero expresar un último deseo. No solo que vuelvas otra vez, sino que eso que ha sido pedir a la Virgen del Pilar, que sea concedido. Gracias por venir a Zaragoza, tienes muchos amigos de aquí. Muchas gracias a los próximos años. Abraham, Silvia, y se salió en Zaragoza. Muchas gracias a todos ustedes y a la Virgen del Pilar. Gracias por venir a los próximos años.